Pablo Alborán ha estrenado nuevo disco, Prometo, que sin lugar a dudas promete, valga la redundancia, ser uno éxito absoluto en ventas y en reconocimiento musical. El cantante levanta pasiones allí por donde va y tiene a todo el mundo completamente enamorado con su música, su voz y sus letras, tan románticas y a veces desgarradoras. En plena promoción de su disco, Pablo Alborán entró en directo en Sálvame rompiendo todos esos prejuicios de que es un programa poco serio y en el que solo se tratan banalidades. Durante la breve entrevista que le hizo Jorge Javier Vázquez se estuvieron mostrando imágenes de sus comienzos, como su visita a ese mismo programa cuando tenía solo un éxito entre las manos, solamente tú. La que se quedó prendada de él en sus comienzos fue Mila Siménez y, desde entonces, mantiene auténtica devoción por Pablo Alborán. En la entrevista, el cantante no dudó en hacerle un guiño a la colaboradora diciendo que ella siempre responde sus mensajes, ya sea vía móvil o vía redes sociales, cosa que Jorge Javier Vázquez no hace. A mí la gente cuando me pregunta por qué te gusta tanto Pablo yo lo cuento muy fácil. A mí me gusta Pablo Alborán porque todo lo que canta me lo creo. Yo te he puesto varios whatsapps y te he dicho que cualquier estado de ánimo que tú cantas, es un estado de ánimo por el que yo he pasado y entonces a mí me has hecho sentir sensaciones. He llorado, me he reído. Fundamentalmente he llorado mucho, pero ha sido como una terapia y por eso he agradecido oírte. Porque oírte es amarte, pero sobre todo que sigas así porque hablas desde el corazón y el sentimiento y yo de verdad Pablo es que te amo profundamente y lo sabes, concluía una Mila Siménez emocionada y feliz en Sálvame.